Hola, hola, espaldanos, bienvenidos al análisis de The Legend of Legacy Bueno, este juego tiene dos slots de guardado, de hecho en esta partida estamos en hechos previos Aún falta un cacho, tengo otra que ya está, chachi guay Pero bueno, esta no nos vale para lo que os quiero enseñar Ya os digo, tiene dos slots de guardado y ahora os explicaré más cositas Bueno, estamos en la ciudad de Initium, en la isla de Avalon La isla de Avalon es una isla que apareció de la nada hace 10 años Se cree que los dioses habitaron aquí También cuenta la leyenda que hay un artefacto muy poderoso Que sería así como el santo grial, ¿vale? Se llama Starcrawl, no me acuerdo muy bien, a ver cómo se llama Y pues cuenta la leyenda, ¿no? Que da la eterna juventud ¿Cuentan tantas cosas las leyendas? Bueno, entonces obviamente llegan muchos exploradores, ¿no? Pues atraídos por todas estas leyendas, ¿vale? Pero aquí encontramos a diferentes personajes La ciudad de Initium es la única ciudad que hay, ¿vale? Aquí tenemos la posada, que es donde podemos realizar el guardado de verdad Podemos hacer guardados rápidos, los típicos de estos juegos, ¿no? Para salirte de la partida rápido y tal Pero que, bueno, no es un guardado real Después tenemos el bar, que normalmente no hay mucha cosa interesante en el bar Pero a veces pues nos encontramos a otros personajes, ¿vale? Aquí tenemos a Garnet Como ya está unido a nuestro equipo, pues tampoco no pasa nada, ¿vale? Son personajes nuestros Es interesante, ¿por qué? Porque al principio nosotros escogemos Yo, por ejemplo, escogí a Filmia Y nos acompañan dos personajes, ¿vale? Desde el principio Después en la ciudad de Initium Pues así, por azar, los iremos encontrando ¿Qué más nos encontramos en la ciudad de Initium? Tenemos esta parte de aquí, ¿vale? Que es para enviar barcos, ¿vale? Los hay diferentes precios Entonces, pagamos por ellos y nos traen mercancía Cuanto más paguemos, ¿vale? Creo que eran de 100, 1000 y 5000 Mejores mercancías nos traen, ¿vale? Además se supone que el strip pass llega por aquí Y yo lamentablemente no me he hecho strip pass Así que no os puedo enseñar mucho Parece que por strip pass nos llegan también cositas de Mercancías y todo eso, ¿vale? Al azar Bueno, por ahí arriba tenemos al Lord Al señor de todo esto ¿Vale? Que además nos propondrá En realidad no nos propone las misiones, ¿no? Nos dice, a ver, ¿habéis cumplido algo? Muy bien, pues toma pasta Y aquí tenemos la tienda La tienda es interesante, ¿por qué? Porque podemos comprar, obviamente, objetos Mapas Objetos especiales Vender objetos Vender información, ¿vale? Que en realidad son vender los mapas ¿De qué va esto de los mapas? Bueno A pesar de que The Legend of Legacy es un RPG ¿Vale? Donde podemos Hay una pequeña historia inicial Una parte final Se van sucediendo algo de la trama por en medio Podemos llevar a siete aventureros diferentes Bueno, en realidad nuestro héroe Y ir intercambiando con los otros La verdad es que La trama es totalmente secundaria Y los personajes ya terciarios O menos aún, ¿vale? De nuestros personajes Vamos a ser muy poquito Hay prácticamente una escena inicial Una escena final Relacionada con los personajes Y muy, 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 muy Muy poquito más sobre ellos, ¿no? A veces, pues os digo en el caso de la rana Guau, vuelvo a mi hogar, tal, me recuerda Pero Es muy, muy, muy poco lo que se sabe sobre ellos Y de nuestros acompañantes menos aún Entonces Este juego, ya os digo Es un RPG con toques de Dungeon Crawl ¿Por qué? Porque está basado sobre todo En su jugabilidad En los combates En la exploración, ¿vale? Entonces toda la parte de la historia Toda la parte de lo que es Conocer más a los personajes Queda en un segundo plano ¿Vale? Está enfocado a lo otro Hay mucha gente que dice que se parece A Saga Yo la verdad no puedo opinar Porque no conozco muy bien La serie de Saga Juega hace muchos años a uno Y no La verdad es que no recuerdo Pero bueno Me creo lo que dice la gente ¿Vale? La forma además de subir De nivel y todo eso Ya veremos que es especial ¿Vale? Entonces Dicho esto Yo creo que ya podemos ir al grano Ah, bueno, al juego La duración del juego Más o menos Terminar la historia principal Lleva unas 40 horas ¿Vale? Más o menos Depende de cuánto De cuánto os entretengáis Por el camino Depende de si sois más valientes Más cobardes Si venís mucho a Initium A guardar ¿Por qué? Porque obviamente Tiene un problema Lo de los mapas Bueno, no es un problema Es lo normal Bueno, vamos a dejar La ciudad de Initium Vamos a uno de los mapas Aquí mismo Bueno, aquí tenemos Diferentes partes A las que podemos ir Estos son mapas individuales Hay otros que no Que son Lo que son ¿Vale? Aquí por ejemplo Es un mapa Que estaría ramificado En muchísimos escenarios ¿Vale? Es uno de los que Cuesta bastante de completar Bueno, vamos a este Que es cortito Es un escenario Entonces, pues bueno Os puedo enseñar Cómo son los mapas De una forma sencilla Bueno, aquí tenemos ¿Vale? Como veis Pone completado A ver El tema de los mapas Los mapas Se pueden conseguir De diferentes maneras Hay veces que Los tendremos que comprar Otras veces Nos los darán Y otras veces Los encontraremos Directamente ¿No? De hecho La mayoría de mapas Se pueden encontrar Lo que pasa Es que hay que encontrarlos Si no los encontramos Pues nos encontramos Que los podemos comprar Directamente Pero claro Te ahorras mucho dinero Si los encuentras Tampoco no es muy sencillo Muchas veces Si es simplemente Recompletar todo el mapa Somarte a una parte Y se te desbloquea Una pequeña escena Y has conseguido el mapa Los mapas Tienen diferentes obstáculos Aquí No sé si os estáis fijando Hay un cactus Que está soltando Como una especie de veneno Que no ralentizaría Hay diferentes obstáculos Hay pinchos Que salen del suelo Hay otros Que son obstáculos Simplemente del mapa Que hay agua Y nos cuesta más Caminar por ahí Hay otros que Además de pinchos Son cactus Que van soltando Las púas Entonces si nos dañan Perdemos nuestra vida potencial Ahora explicaré Lo que he hecho de la vida Los mapas Bueno aquí veis Que hay una persona Que está caminando En ese mapa Mira ahí hay un tesoro Que bien Bueno Ahí vemos que hay una persona Caminando en el mapa Cuando nosotros entramos Por primera vez en el mapa Es territorio inexplorado El mapa está sin completar Nadie ha venido aquí Nadie ha tenido las narices De adentrarse Porque hay muchos peligros Eso que significa Si no hemos vendido el mapa Vale Estamos solos Quiere decir Que si caemos en combate Y vemos un game over Nos vamos al último punto de guardado Que será en la ciudad de Initium En cambio Ahora Como este mapa ya está vendido Lo he completado No hace falta haberlo completado Para venderlo Pero bueno Es lo más recomendable Porque así sacas más dinero Como ya lo he completado Si yo ahora mismo Caigo en combate Vale Me rescatarían Los otros exploradores Entonces me llevarían Al principio Y me dirían Eh tío Brother Que te he encontrado Por ahí tirado Y yo Ah pues gracias Entonces ya No perdería todo Vale No os perdería todo Lo que hice Desde Desde que grabé La última vez Sino simplemente Por lo que haya pasado En el último combate Así que Es una ventaja Bastante interesante El vender los mapas Bueno como habéis visto A veces aparecen tesoros No quiere decir Que siempre vaya a haber Un tesoro aquí Eh Los objetos En los combates No se pueden usar objetos Vale Pero bueno Realmente Eh Los objetos Tampoco no nos van a hacer falta Vamos a las estadísticas Aquí tenemos a nuestros personajes Ya os he dicho Que es una Una partida previa La jugabilidad Es bastante complicada Vale Eh Vamos a explicar De que Bueno El jugabilidad en si no Sino la forma En el sistema de combate Bueno Aquí tenemos Las defensas De nuestros personajes Los objetos Que llevan Vale A veces Pues depende de lo que llevemos Estarán menos Más protegidos En este caso No están protegidos A ningún estado elemental Hay una cosa Hay una cosa que veis ahí Que son las Eh Singing Shards Y las Beach Shards Eso que Son Eh Lo que se llaman Shards Que no deja de ser Magia Vale Entonces vamos a explicarnos Hay las skills Lo que serían Las habilidades Físicas Vale Que están Eh Regidas Por el arma Que lleven Vale Hay unas habilidades Para el arco Unas habilidades Para la espada Otras habilidades Para la espada Pesada Otras para el hacha Otras para la lanza Diferentes Luego están Las Lo que sean Las charms Que son las magias Que lo vamos a llamar Habilidades elementales Eh Que están relacionadas Con los diferentes elementos Vale Fuego Agua Y aire Hay otro elemento Que es la oscuridad Que nuestros amigos Nuestros enemigos Van a estar dando por saco Con eso Vale Y bueno Luego tenemos los objetos Los objetos La mayoría de ellos Los vais a vender Simplemente os vais a quedar Con los que pone SP Aquí veis que hay HP Vale Aquí HP Y aquí SP Vamos a ver HP SP Una vez hemos finalizado El combate El HP Se recupera Que es una parte muy buena Porque entonces no tienes que estar Preocupándote por eso El SP No se recupera Entonces lo podemos recuperar De una manera Sencilla Utilizando objetos Es cierto que A cada turno que pase Vamos recuperando algo de SP Además Ahí creo que es la La piedra del aire Que nos recupera SP Así que es interesante La piedra por ejemplo Del agua Nos recupera algo de vida Veis aquí que pone 287 287 Entre paréntesis El 287 Es nuestra vida real Vale Y está entre paréntesis Para que sepamos Cuál es nuestra vida real Esto quiere decir que Si por ejemplo Yo estoy en un combate Y mata a Bianca Yo la resucito Cuando haya resucitado No va a volver Con 259 de vida Sino que va a volver Con 200 Me lo invento Si vuelve a caer en combate No vuelve con 259 Sino que va a volver Con 150 Y así todo el rato Vale Sabían que podría llegar A tener 30 de vida potencial Es como si se quedase agotada Y no pudiese Recuperar toda Toda su vida Eso obviamente Es un problema Para los combates Más largos Hay que tener muchísimo cuidado Porque es que si no Nos quedaríamos Con nuestros personajes Que prácticamente No tendrían vida Entonces hay que tener Muchísimo muchísimo cuidado Con eso Porque de un golpe Nos podrían matar Y podrían acabar Matando a todo el equipo Hay que decir Que se puede huir De la mayoría de combates Hay algunos que no Los típicos contra jefes O contra enemigos Más especiales Luego por ejemplo De las formaciones Es importante Aquí Vale Bueno aquí tenéis Formaciones Vale Como veis Os pone Guard, Attack Support Vale Tenemos pues eso Defensa, Ataque Y lo que sería Apoyo Dependiendo de la posición En la que se encuentren Van a subir unos parámetros U otros Que quiere decir Filmia Si está en guardia Lo que va a subir Es la defensa Obviamente No va a subir el ataque Porque no está en esa posición Si Bianca Si Bianca está de ataque Lo que va a subir Es ataque No va a subir guardia Porque no está en esa posición Entonces Hay que ir Si queremos que Suban diferentes parámetros Pues hay que ir cambiándolos Un poco De las formaciones Que más A ver Bueno Vamos a Ya a un combate Y así Os explico Bueno Por aquí Mientras vamos a un combate Voy a ver Si encuentro El camino Me han paralizado Un poco Bueno Ahí Paralizando bien Como veis No es tan complicado Huir de los combates Hay que tener un poquito De cuidado Bueno Esto que veis aquí Que está brillando Esto es Obstáculos que hay No siempre están brillando Para eso hay Como unos monolitos Lo voy a llamar así Que son elementales Que se pueden activar Solo los podéis activar Si tenéis La piedra de contrato ¿Vale? La piedra de contrato No se tiene desde el principio ¿Vale? Entonces Es un poquito complicado A veces A veces Entráis en un mapa La parte buena de este juego Es que No es lineal No es decir Como los RPGs Clásicos Que están llevados Por la historia Y ahora toca aquí Y ahora ya No, aquí podéis ir De un lado para el otro Mientras tengáis los mapas Entonces Muchas veces diréis Vale, he completado Hasta aquí Y no puedo continuar Porque me falta Pues eso Pues la piedra de contrato Para activar esto Aquí veis Por ejemplo Este de aquí Pues sería un monolito Que activaría aire Y por allá Hay otros que son más chiquititos ¿Vale? Que activan otras cosas Que por ejemplo Activas el de agua ¿Vale? Ellos ya saben Que monolitos son Pues activas el de agua Y a lo mejor Hay una parte Que tú no puedes pasar por ahí Y de repente Porque hay un río Y de repente El río se congela Y tú ya puedes pasar Entonces Son cositas que tienes que tener en cuenta Bueno, estamos en un combate Los combates realmente son complicados ¿Por qué? Porque siempre tenemos el peligro De que nos eliminen ¿Vale? Hay mucha gente que compara este juego Con Preyly Default La verdad es que no se parece En nada Preyly Default Es un RPG clásico Guiado por la historia Donde se conoce bien A los personajes Aquí no Aquí nos encontramos Otra cosa diferente Bueno, aquí nos están diciendo Cuáles son A qué elementos Se está favoreciendo Como estamos al lado Del monolito de aire Pues obviamente Es lógico Que se favorece Al aire Bueno, podemos coger Las diferentes formaciones Que queramos En este caso Como tenemos justamente Al lado El monolito de aire No hace falta Que creemos un contrato ¿Vale? Directamente Este contrato Ya está creado ¿Vale? Aquí veis Este somos nosotros Tenemos el contrato del aire Nos lo podrían robar Si hubieran enemigos Que nos tuviesen La capacidad De robarlo Nos podrían robar El contrato con el aire Entonces no podríamos utilizar Por ejemplo Esto El air shield Muy bien Vamos a ver Podemos atacar Hay diferentes habilidades Hay que decir que A pesar de que haya Las habilidades mágicas Y las habilidades físicas Funcionan Entonces un poco igual Nosotros empezamos Por ejemplo Con esta habilidad Con cliff Todas estas no existen Entonces A medida que Vayamos utilizando Esa habilidad Reiteradamente La habilidad propia Subirá de nivel Y además De vez en cuando Así por azar Iremos aprendiendo Otras habilidades Si por ejemplo Aprendemos una habilidad Caemos en combate Esa habilidad desaparece Porque no hemos ganado El combate La siguiente vez Que volvamos a luchar A lo mejor Aprende una habilidad Pero no tiene por qué Aprender esa misma Entonces pues Es un proceso Que depende todo del azar De hecho Como los personajes No suben de nivel De una forma normal No hay la típica experiencia Entonces Es lo que os he dicho Aprenderán ataque Por azar Aprenderán defensa Por azar Dependiendo de la posición En la que esté Ganarán HP Bueno aprenderán Incrementarán su ataque Su defensa Su apoyo Incrementarán su HP Pero todo al azar Igual que Por usar esta habilidad Pues a lo mejor Sube el ataque O a lo mejor No sé nunca Cuanto va a pasar ¿Vale? Que es algo Que puede desagradar A algunos Bueno Podemos utilizar Por ejemplo Esta Que es capaz De atacar a todos Muy bien A ver Y el arco Por ejemplo Hay enemigos Que son muy Muy peligrosos Y cuando aparecen hordas Es muy 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 peligroso ¿Vale? Ahora mismo He puesto Un escudo Habéis visto Que ha salido Encima de mi cabeza Un 4 Eso quiere decir Que lo que os he dicho Antes Creo que os lo he comentado Que Dependiendo del Del cristal Que esté activo Del contrato Que se haya hecho Recuperaremos Unas cosas U otras ¿Vale? En el caso Del aire Recuperamos SP Que son los puntos De habilidad Y en el caso De que fuese De agua Recuperaríamos Algo de vida Muy poco ¿Vale? Unos 30 O vamos así Bueno Queremos seguir Haciendo cosas Bueno Aquí veis Por ejemplo Como yo no tengo Activados Ningún cristal De agua No puedo utilizar Estas Salen en gris ¿Vale? Si yo ahora Pusiese esto Fallaría ¿Vale? Porque no Tengo activado Eso Bueno Vamos a ponernos En defensa Vamos a utilizar Vamos a utilizar Los ataques Bueno Los ataques Cada uno Tiene sus Las habilidades ¿Vale? Y también Las habilidades Mágicas Tienen un coste De SP Entonces Hay que mirar Bien Cuanto Cuesta Y que daño Hacen ¿Vale? No es lógico Utilizar A ver si por aquí Hay parecido Estoy buscando Mirad Esta habilidad ¿Vale? Close over Tiene un SP Un coste de SP De 4 Y un ataque De 12 En cambio Esta Desolation Tiene un coste De SP De 3 Y ataque 18 ¿Cuál vamos a utilizar? Esta que encima Vale más Y el ataque Es menor O esta Pues es lógico Que vamos a utilizar La que mayor ataque Tenga ¿No? Entonces hay que Tener esos puntitos En cuenta Ahí Como los personajes Pueden llevar Diferentes armas Pues obviamente Utilizar el arma Que más os convenga Bueno vamos a hacer Un water contract Porque así Vamos a poder Utilizar también Otras Otras habilidades Mágicas Bueno ahora Habéis visto Que está recuperando Las dos cosas Vamos a ver Como está La parte elemental Bueno veis que Sigue favoreciendo Al aire Pero vemos también Que el agua Está ahí ¿Vale? 21 Muy bien Entonces ahora Si que podemos utilizar Habilidades de agua ¿Vale? Por ejemplo esta Bueno no quiero matarlos Todavía Hay que decir Las habilidades ¿Vale? Las habilidades mágicas Funcionan un poco De la misma manera Que las físicas De manera que Por el uso reiterado Las vamos a aprender ¿Esto qué quiere decir? Nosotros para utilizar Una habilidad mágica Tenemos que llevar Una piedra de ese elemento Si no conocemos Aún esa habilidad Necesitamos llevar Por ejemplo Si no conozco Healing Hands Necesito llevar La piedra Que tenga la habilidad Healing Hands Pero al usarla De forma reiterada Aprenderá esa habilidad Además De forma así Aleatoria Muy raro Por ejemplo Por el uso reiterado De Healing Hands A veces aprende otra habilidad ¿Vale? Yo por ejemplo No llevaba Purify Pero utilizando Healing Hands Varias veces Pues de golpe Me aprendió Purify ¿Vale? Que además Tiene su propia piedra Pero es bastante Interesante en ese sentido ¿Vale? Porque podemos aprender Muchas habilidades Y tener Un arriste enorme De habilidades Bueno Vamos a utilizar En este caso Por ejemplo Healing Hands Para recuperar A nuestra amiga Hemos utilizado Una habilidad mágica Las hay muchísimo Más poderosas Ya os lo digo Ya decimos Vamos a poner Un poco más serios O sea Vamos a ver Como tenemos el escudo La verdad es que Se nota bastante Bueno Por ahí Nos hemos cargado A uno O sea que ya Nos hace falta Utilizar habilidades Que ataquen A todos Vamos a ver A ver si nos mejora Alguna habilidad O conseguimos Una mejora En el ataque Bueno Guardia incrementada HP Simplemente Pues mira Al azar SP incrementado Totalmente al azar ¿Vale? Y aquí nos dicen Pues las cosas Las cosas que se han mejorado Aquí se ha mejorado El uso de De una De un ataque De una habilidad Aquí tenemos Mejora en la guardia En el HP En una de las habilidades Y aquí En Un incremento De SP Ya os digo Es un proceso Totalmente aleatorio A ver El juego este Dura Pues eso En torno a Pues eso Unas 40 horas Pero tiene New Game Plus Hay que decir Que el New Game Plus Es muy especialito ¿Vale? Estaréis acostumbrados Que en muchos juegos Hay New Game Plus Pero a lo que es la partida A esta nueva partida Os lo lleváis todo ¿Vale? Vuestros personajes Los objetos O sea Los personajes Están chetaos Desde el principio Aquí no Aquí esto no pasa ¿Vale? Cuando empezáis El New Game Plus Tenéis la cosa De que podéis cambiar De personaje ¿Vale? De héroe inicial Eso es una ventaja ¿Vale? Porque os permitirá Conocer un poquito La historia De otro personaje Pero ya os digo Es que se explica Muy poquito Muy poquito ¿Vale? ¿Qué nos podemos llevar A la nueva partida? Nos llevamos El SP ¿Vale? Así la recompensa final Que nos da pues El Rey de los Aventureros Aunque creo que eran 10.000 ST No lo sé 10.000 monedas ¿Vale? Creo Si no recuerdo mal Nos llevamos Objetos especiales Solo los objetos especiales ¿Vale? Los más chetos Por decir de alguna manera Armas que nos aparezcan Como especiales Y tal O escudos especiales Eso no los podemos llevar Simplemente aparecerán ahí Que son una gran ayuda Desde el principio Pero El resto de objetos Los perdemos Perdemos todas las habilidades Ya sean habilidades físicas O habilidades mágicas Desaparecen Los mapas aparecen Como no completados ¿Vale? Entonces nos tocaría Volver a hacer todo Desde cero ¿Vale? ¿Merece la pena Hacer el New Game Plus? Pues si os ha gustado mucho Pues merece la pena Yo quiero decir Que es un juego Que por cierto Ahora no se escucha nada La melodía Estas cosas a veces Pasan Bueno A nivel gráfico Ya veis que Aparecen Y desaparecen Los escenarios Igual que los enemigos ¿Vale? Hay un poco de bajada En la tasa de frames Hay que decirlo Lo que pasa es que bueno Tampoco al ser un RPG Pues no No molesta mucho Si queréis un juego Con historia Un RPG más A los que estamos acostumbrados Tipo eso Braily Por lo mejor es que os esperéis A Braily Second Que sale dentro de unas semanas Al menos en Europa Este juego potencia eso La exploración La libertad Para vivir un poco La aventura A nuestro ritmo Entonces es un juego Peculiar Con un sistema de juego Muy peculiar Con una forma de hacer las cosas Muy peculiar Aún así está muy bien A mí me ha gustado Me lo he pasado Francamente bien Sobre todo es muy desafiante Porque siempre hay que estar alerta Es más complicado Que Braily Default Aunque Braily Default Por ejemplo Tiene lo de las clases Tiene muchísima más riqueza ¿Vale? Pero También tiene la tortura del bucle Aquí eso no aparece ¿Vale? Si queréis un juego más clásico Os esperáis a un RPG Al uso Tipo Braily O los que vayan saliendo Que irán saliendo estos meses Si queréis Pues una cosa diferente ¿No? Que se potencie eso La libertad de exploración Que sean combates complejos Es un juego complicado Siempre hay que estar alerta Pues vais a tener Un juego interesante Ya os digo A nivel gráfico Es lo que es A nivel de la banda sonora Hay temas que son buenos Otros que no son tanto Y poca cosa más que decir En la descripción Vais a tener todos los detalles Así que Nada Si me he dejado algo En la descripción Tenéis el análisis escrito Así que Bye bye Espaltanos Vais a tener todos los detalles Vamos a tener todos los detalles Vamos a tener todos los detalles